En San Martín ampliamos y mejoramos nuestro plan de seguridad vial. Incorporamos nuevas patrullas, motos y agentes para controlar mejor las calles. E incrementamos los operativos de control vehicular y de alcoholemia. También adquirimos un moderno sistema de control fotográfico de excesos de velocidad e infracciones. Seguimos incorporando tecnología porque queremos una ciudad ordenada, con tránsito más fluido y mejor calidad de vida. Municipalidad de San Martín. ¡Gracias!